¿Cuál es el balance de las entidades de crédito al acabar el mes de noviembre de 2014 y lo comparamos con lo que era el mes de diciembre de 2013? En primer lugar, sobre todo lo que queremos destacar son dos aspectos o tres aspectos fundamentales. Primer aspecto, acá los créditos, que sería este color gris clarito, en el año 2013 eran de 1.927.000 millones de euros y en 2014, 30 de noviembre, de 1.836.000 millones. Ha habido contracción del crédito. Me voy ahora a lo que serían los depósitos, por tanto, el dinerito que las entidades de crédito tienen que se ha puesto allí. Sí, 2.066.000 millones los depósitos en el año 2013, acabó el año 2013, y a 30 de noviembre han aumentado 2.158.000 millones. Por tanto, quiere decir que aquí hay maneras de interpretarlo, podría ser que hubiera más ahorro. Y tema interesante, en esta parte, digamos, clara del pasivo, sería el capítulo del capital y reservas, que está incluyendo también las provisiones para desajustes, para correcciones valorativas. De 428.000 millones de euros baja 417.000 millones de euros, no necesariamente por capital y reservas, sino también porque igual se han corregido las provisiones para riesgos, por tanto, que están teniendo para hacer frente a lo que podrían ser problemas de deterioros e insolvencias en la cartera. Y hay un aspecto muy interesante, ya lo habíamos comentado, lo comento un poco haciendo el aperitivo de lo que va a ser otro número más concreto dedicado a este particular, que es ver cómo las entidades de depósito han mejorado las cuentas de resultados. Nos habíamos quedado, y ahí estoy todavía, en 30 de junio del año 2014, en donde veíamos cómo, después de haber sufrido el tsunami de lo que fue la plaga de insolvencias que castigó a la banca y los deterioros, entre 2013 remonta el vuelo ya a resultado positivo y en 2014, sin necesidad de hacer ningún tipo de ajuste en la contabilización del impuesto sobre beneficios, ya se empieza a remontar el vuelo. Ahora, lo que le tengo que explicar es cuáles son las entrañas de las cuentas de resultados de la banca. Va a ser un capítulo áspero, pero vamos a esperar que sea fructífero, es decir, que aprendamos alguna cosita de ello. Esto será en una próxima entrega.